La caída contundente de la señora y un crecimiento de Marcelo, pero lo más importante no es eso, sino que el cruce de las tendencias que hoy se da, pues es la punta del iceberg de lo que van a ver y del ánimo de la gente que se va a ver reflejada de aquí a agosto, donde se va a concretar quién es el mejor para el futuro de nuestro país.